Mi primera pintura Eddie va al apartamento de Oscar Eddie tiene una pintura en las manos ¿Qué es eso, Eddie? Es mi primera pintura ¿Puedes mirarla? No Pero eres profesor de arte Sí, y soy muy honesto Eso me gusta Y tú vas a llorar Pero yo quiero tener tu opinión sobre mi pintura No es buena Como lo sabes, no eres artista Y es... Tu primer... Las primeras pinturas nunca son buenas Mírala, por favor Por favor, Oscar Está bien Oscar mira la pintura Eddie, esta pintura es... ¿Sí? Muy buena Sí, qué bueno Soy un buen artista Ahora vete, por favor Apartamento Manos Sobre Sabes Va Sab Sobre Paso T Mírala, por favor Subtitulado Alotte